Ahora tú quieres volver, pero no, ya no te tocas Camila pa' que toque el camino, pero no, no, no Ahora tú quieres volver, pero no, ya no te tocas Ya no, ya no te tocas, ya no, ya no te tocas Pero también yo, te voy a dar por lo más Ahora tú quieres volver, pero no, ya no te tocas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!